Estamos en Café Cortado, que ha crecido en Ordenes. Me da mucho gusto por nuestro buen amigo de Lustrica, recibiendo gente en la entrada. Muy bien, muy bonito muchachos. Que tengas un buen día, a ver un saludo para el video que va a salir en internet. Déjame consentirte, déjame consentirte con un chocolate ruso, para que te lo comas este fin de semana. Es para ti, no le des a nadie. Muchas gracias. Este me lo mandó Putin desde Rusia. Aquí está, con mucho cariño. Un beso para todos. Lo que me da mucho gusto es ver la cantidad de gente que está esperando afuera. Muchas gracias. ¿Cuántas mesas me decías que tienes ahorita? 70 ya, mire. Qué gran, te felicito porque esto ha sido fruto de tu esfuerzo. Muchísimas gracias, con mucho cariño. Y me dio gusto recordarte aquel día que no sabías cómo abrir un extinguidor. Te acuerdas, casi se me queman las... Todos. Muchas gracias. Que tengas mentira. Igualmente, un abrazo para todos.